¡Suscríbete! 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 ¡Cargando! ¡Expabilidad! ¡Recalga! ¡Go! ¡Quitármelo! ¡Suscríbete! ¡Estoyer! ¡Suscríbete! ¡G Cambia de enfoque! ¡No! ¡Ah! ¡ WATER! ¡Me está pegando! ¡Empujadlo! ¡Hola! ¡Empujadlo! ¡Empujadlo! ¡Yo le doy! ¡Estamos en una atracción! ¡Como querías! ¡Quítatelo! 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 ¿Por dónde andas? ¡Muera! ¡Aquitádmelo! ¡Muera! ¡Muera! ¡Aquitá! ¡Muera! 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 ¡Homer! ¡Cuidado! ¡Hala! ¿Cuidas son las feas? ¡Cuidado un minuto! ¡Un muerto! ¡Oh, joder! Es que tan lo tengo... ¡Recarga! ¡No tengo! ¡Cuidado con donde apuntas! ¡Está cagando! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Está demasiado alto! ¡Apagadlo alguno! ¡Quitadlo! ¿Me oís, gente? ¡Viene un Hunter! ¡Hay un Hunter! ¡Matadlo! ¡Mirad! ¡Vaya, Hunter! ¡Necesito ayuda! ¡Hunter! ¡Apagadlo! ¡Empujadlo! ¡Hunter! ¡Quitadlo! ¡Hunter! ¡Hay un Hunter! ¡Pres! ¡Fuera! 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 ¡Por esta rama! ¡Fuera! ¡Por la ventana! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atentos, hay un Hunter! ¡Hay un Hunter! ¡Es la mierda, veréis!